Nos da siempre el recibir visitas en nuestra casa, más aún cuando son tan enteramente deportistas destacados como en este caso. Dentro de los títulos yo les contaba que los días 5, 6 y 7 de julio, el circuito mítico, el circuito Campanas del Rosario, va a vivir un acontecimiento nacional extraordinario, como cada vez que vino el motocross nacional a la provincia de Catamarca. Y hoy tenemos el gusto, el placer de recibirlos, porque son 3 jóvenes y uno hasta niño, dentro del motocross nacional y son figuras en el motocross nacional. Son nuestros, los tenemos acá a la vuelta de la casa y cada vez que lo hacen en el Campanas del Rosario, desde los costados está el ¡uh! ¡uh! Mirá lo que hizo, ¡uh! Mirá ese ¡uh! que no falta nunca cada vez que vamos a las competencias de motocross. Está Saúl Kotler, Emiliano Carabajal y el famosísimo Turbito Herrera. Vos decís Turbito en cualquier lugar del ambiente del motocross, en cualquier lugar del país y todo el mundo sabe quién es. Hola Turbito, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. ¿Cómo estás, bien? Todo bien. Bueno, preparadísimo ya para el otro fin de... Claro, sí. Contame un poquito, ¿cómo ha sido la semana? ¿Cómo estuvo todo? La semana esta entrenamos con Joaquín Poli acá, nos fue re bien, re bien, sí, hermoso todo. ¿El circuito está lindo? Muy lindo está el circuito. ¿Vos estás tranquilo? Sí. ¿Alguna vez estuviste nervioso? A mí me da la sensación que no, que nunca, que nunca estuviste nervioso Turbito. Nunca. ¿Nunca? Sí. Qué admiración que siento, sinceramente te digo, qué admiración siento con semejante compromiso, subirse a una moto de motocross y hacer todo lo que haces, realmente es extraordinario. Gracias. Así que bueno, vamos a estar atentos del otro fin de semana de toda esta historia. Gracias. Bueno, Emiliano, ¿cómo estamos? Todo tranquilo, dentro de todo. Ajá. ¿Dentro de todo? ¿Por qué dentro de todo? No, 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 todo bien, todo bien. Todo tranquilo. Emiliano, has repasado ya el circuito un poco, lo conocés muy bien al Campana, pero en estos últimos días... Sí, hemos estado, como dijo Jorgito, con Joaquín Poli y también con la estructura de Lili Competición, que bueno, que es el equipo, que hemos estado poniendo puntos y viendo las huellas que, digamos, que no se rompa tanto y lo que sea específico para el día de la carrera, digamos, ¿no? Así que tratando de buscar, ya que en casa, la diferencia, digamos, para los demás pilotos. Aprovechar, ¿no? Sí, aprovechar mucho. Y esto de aprovechar, en el buen sentido de la palabra, claro está, la localía. Sí, 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 eso mismo. Está también, lo habíamos presentado, Saul Kotler. Saul, querido, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien. Muy bien. Tenés y transmitís una paz extraordinaria. O sea, ¿es la misma a la hora de subir a la moto, cuando ya estás en el partidor, es lo mismo o...? Sí, sí, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Y cómo se hace, Diego, para alcanzar ese nivel? Ese nivel de tranquilidad, me refiero. No, yo creo que con las carreras, digamos, lo vas agarrando, digamos, tranquilidad un poco. ¿Cuántos años tenés, Saul? Catorce. Catorce. ¿Y hace cuántos que corres? Tres años. Tres años. Y en tres años, muchas competencias. Sí. Te voy a pedir un favor que te acerques un poquitito más al micrófono, así te podemos escuchar bien. Hacés cosas extraordinarias en la pista. Nos despierta una enorme admiración con todo lo que ustedes hacen. Pero en tu caso particular, realmente se ve un piloto tan atildado, un piloto tan... Sos un piloto tan atildado, tan tranquilo. Esa tranquilidad que tenés acá, mirá, estás sentado acá charlando conmigo y con nosotros y... Y bueno, así me decís que es el partidor. Sí, sí, así es. Qué bárbaro. Extraordinario. Esta es la cuarta fecha. Turbi, ¿vos has corrido todas o...? Sí, todas. Todas. ¿Las cuatro? Todas. Las cuatro. Las cuatro hasta acá. Sí. Venís bárbaro, ¿no? Sí. ¿Sos el puntero? Sí. Sos el puntero de la categoría. Turbito, ¿cuántos años tenías cuando por primera vez agarraste una moto? Tres años. Yo me acuerdo las primeras veces que fue invitado a Botinero. Era muy pequeñito, pero está seguro y él con una seguridad que seguramente Emiliano y Saúl también tienen esa seguridad porque están muy bien plantados, con mucha seguridad en lo que están haciendo y en algún momento pensaron, uno por uno, así vamos contestando, pensaron decir, no, no quiero seguir esto, porque es arriesgado, porque... ¿Lo pensaron o no? Yo no. ¿Ninguna? No, no, nunca lo pensé, o sea, se siente la adrenalina y bueno, el primer día que me subí la moto me gustó y aparte viene de la familia y todo eso, así que más que contento de estar re una moto, ¿no? Claro, claro. Y con respecto a cada una de las presentaciones, ¿cómo es el antes de esa carrera? ¿Tratan de escuchar música? ¿Tienen conversación con alguien en especial que les da tranquilidad o prefieren no hablar? ¿Dejan el teléfono de lado? ¿Mucha concentración? ¿O tratan de ni siquiera pensar de lo que viene justamente por esos nervios? ¿Cómo lo viven en la previa? Hay mucho nervio, digamos, antes de ir a lo que vendría a ser los partidores, que estás más nervioso, digamos, pero sí, escuchar un poco de música. ¿Qué música, en tu caso? Sí, un poco de todo. Lo que sea, ¿eh? No, un poco de todo. No, un poco de todo. ¿De todo un poquito? Sí, sí, de todo bien y bien. Así que no, un poco de música. ¿Y en tu caso, Saúl? No sé si son tantos nervios, digamos, antes, sino que los quedan un poquito más de ansiedad, digamos, que te agarran un poco más, digamos, de ansiedad. Sí, pero no, yo en el caso no soy de escuchar música. Acércate un poquito, Saúl. Dejo, digamos, el teléfono de lado y me pongo yo, digamos, a concentrarme solo, ponerme a calentar o algo y, o si no, hablar un poco con los mecánicos o algo. Sabés que, esa vez que Saúl tenía muy buenas condiciones futbolísticas, porque lo tuvimos en la escuelita de fútbol fiel, en su momento en la parte formativa. Y, bueno, después ya me sorprendió, hablamos con el papá y decimos, a ver, ¿qué pasó acá? Pero, bueno, bueno, cada uno va definiendo su actividad, ¿no? Va descubriendo. Va descubriendo, en realidad. Y una de las cosas que nosotros muchas veces decíamos, que, por ejemplo, en el fútbol, se toman decisiones permanentemente en fracciones de segundo. Claro. ¿Te imaginas ahora arriba en la moto? ¿Cómo hacen ustedes? Más allá de que recién lo decías vos, Emiliano, con respecto al reconocimiento del lugar, del terreno, estratégicamente la preparan en la carrera, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo la planifican? ¿En qué sentido, digamos? A ver, vamos a correr. Ustedes corren ahora en el circuito de Campana de Rosario, ¿verdad? Sí. Ya conocen las dimensiones. Vamos a suponer, hay rectas y curvas, ¿sí? A ver, ¿de qué manera? Acelero, mermo, bajo el cambio. ¿Cómo es yo? Porque yo ando en la moto, pero ando a, no sé, a 10 por hora, por decirle. ¿Cómo hacen ustedes? Digamos, como que al pasar de las vueltas, digamos, los reconocimientos, todo eso, como que se te va memorizando todo lo que tienes que hacer, digamos. Pero aún así tienes que tener los reflejos, sí, rápidamente, digamos, para improvisar, por ejemplo, tener un piloto adelante, tenés que ver, improvisar un poco antes y ver, buscar la manera de ser más rápido que él, digamos, una subida que es Campana de Rosario, también tiene mucha subida, improvisar y tratar de entrar más rápido y eso, ¿no? Para poder pasar los pilotos y de eso. Ustedes suelen acostumbrar, por lo menos acá en Catamarca, cuando están en Catamarca y en este caso, no sé si se da cuando van afuera a otros circuitos, a recorrer la pista en bicicleta, ¿lo hacen todavía, no es cierto? En mayor no en bicicleta, pero sí caminando, digamos, lo planificamos los días. Ah, caminando. Sí, siempre si viaja un día antes, un viernes y si la camina una o dos vueltas, digamos. Y eso, ¿para qué es? ¿Qué sacás con eso? Y, por ejemplo, las pistas que no conocemos y para ver, digamos, sus sectores, por ejemplo, técnicos, saltos, para medir, digamos, a la hora de día sábado, salimos a pruebas libres, ya sabemos, salgamos con un reconocimiento. Ustedes, perdón, ustedes los entrenamientos que hacen, ¿es únicamente arriba de la moto o hacen una actividad física, ¿sí? Aparte, es decir, trabajo corriendo o un poquito en el gimnasio o en algún lugar, ¿trabajan? Yo voy al gimnasio, sí. Ah, ya está. Sí, lo mayor, digamos, del deporte motocross sirve, tiene que ser de ambas cosas, digamos, tener disciplina, ir al gimnasio, por ejemplo, siempre se entrena una o dos veces al día, andar en bicicleta, ir al gimnasio, a veces andar en moto, y andar en moto, ir al gimnasio, y así, digamos, todos los días. ¿Y el tema de la alimentación? Sí. ¿En cada uno hay un cuidado también? Yo sí. ¿Tupito? Sí. Yo sí me cuido con la comida. Y de vez en cuando pinto una hamburguesa, algo. Sí. Siempre, siempre hay un permitido. Ah, un permitido, claro. No, 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 por favor. Bien, bien, bien. Qué bárbaro. Y alguna ayuda psicológica, por ejemplo, para tener un poco los nervios un poco más templados también por allí, o...? Sí, yo tengo un psicólogo, Diego Vargas, se llama de Tucumán. Ajá. Con él, digamos, estamos trabajando en esa parte. Estás trabajando en esa parte porque siempre hace falta, ¿no es cierto? Un poquito. Y por allí, en algún momento, ¿se siente miedo, Saúl? ¿O...? No, miedo no. No. No, miedo no. Ustedes ya pasaron por La Pampa, por Trenquelá, aunque... La última fue en Córdoba. Neuquén. En Neuquén. No, Río Negro. En Río Negro. En Río Negro. Río Negro, Zipoliti. Ajá. Y esto de viajar también está dentro de las responsabilidades de ustedes, de las cosas que hay que hacer. Pero de pronto también viene bárbaro, ¿no es cierto? Un viajito. Sí. A Trenquelá, aunque un viajito... Sí, pero digamos, como que llegamos y, digamos, más que todo era ir a las pistas. O sea, no reconocemos, digamos, Trenquelá, aunque nada así. Sí. Solamente nos quedamos ir al hotel, comer y ir al circuito el otro día. No es que reconocemos así. Seguro. Y dentro del ambiente, dentro de la categoría, al menos de la categoría de cada uno de ustedes, ¿tienen algunos amigos? ¿Se puede hacer amigos o no? Yo sí, todos. Todos amigos tuyos, ¿no? Sí. Todos. Sí. ¿Y en tu caso, Saúl? Sí, sí. También. Se puede hacer amigos. No todos, pero sí. Algunos. Sí. Como en todo grupo, ¿no es cierto? Sí. Algunos pueden ser amigos y otros apenas conocidos. Sí, yo creo que lo mejor del deporte este es que la mayoría de pilotos, digamos, son unidos y buena onda, por así decirlo, ¿no? Hay chicas que compiten también. Sí, está la categoría dama y, bueno, hay como 20, 30 pilotos que vienen de, más pilotos que vienen de diferentes países, Bolivia, Chile, de todos lados vienen a correr. ¿Y son de ustedes, en el caso de ustedes, bueno, como varones, obviamente, de observar cómo corren las chicas? O sea, llega un momento y dicen, mirá cómo corrió hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Hay sorpresa por momentos? Sí, hay un buen nivel de los pilotos que, mujeres, que están andando muy bien, que están, vinieron en el tren que va a Río Negro, que corren a Estados Unidos y vinieron acá, así que tremendo cómo andan. Mirá qué bueno. Y tu turbito queda sorprendido también. Sí. Sí. Che, ¿y ustedes se consultan, por ejemplo, en las categorías, cada uno por separado cuando corren, dicen, che, tené cuidado en esta curva porque está muy poseada, acá tenés que acelerar, ¿lo hablan a eso? Eso sí, eso siempre lo hablamos y nos damos consejo entre los que están en el equipo, eso siempre hay que ser unidos en ese caso. Claro. Y la idea de cada uno de ustedes es seguir hasta llegar a la máxima categoría, ¿con qué sueñan? Contame, turbito, ¿con qué sueñas vos? Yo, por ser campeón del mundo. ¿Con ser campeón del mundo? Sí, desde que empecé. Ajá. Sí. Pero me parece bárbaro, y a los sueños hay que perseguirlos. Sí. Hay que ir detrás de ellos, cueste lo que cueste, poniendo voluntad, sacrificio, todo esto, y el talento, talento de cada uno de ustedes. Y en tu caso, Saúl. No soy poniendo, digamos, objetivos tan a largo plazo, digamos, sino que me pongo objetivos, digamos, a corto plazo, digamos, y eso, digamos, voy intentando cumplir, si no, no pienso mucho, digamos, que puede pasar en el futuro, si no, digamos, voy... Más cercano, digamos. Por ahora, este campeonato. Sí, por ahora, después vemos el otro. Después vemos qué pasa. Pero la idea siempre es seguir. Sí, obvio. Seguir, seguir. ¿Y en tu caso, Emí? Sí, en mí también es seguir, pero bueno, el otro año toca sexto y después toca la facultad, pero bueno, mi idea es seguir, estudiar y bueno, también seguir al deporte y tratar de llegar a los que vendrán a ser la máxima categoría. Pero siempre dentro del motocross. Sí, siempre dentro del motocross. No hay otra disciplina que me guste. ¿Hacían alguna otra disciplina? Bueno, como recién el profe Luján comentaba de Saúl con el fútbol, turbito, ¿hiciste otro deporte antes del motocross? Fútbol también un poco. Fútbol. ¿Y Emí? No, no, motocross. La pelota no la veo ni cuadrada. Ahí está. Ya lo dijo. No, no lo va a llevar para ningún club. ¿Y quiénes están detrás de ustedes los más cercanos? Esos que sufren junto a ustedes, que están todo el tiempo, que cuidan todos los detalles. ¿En tu caso, Turbín? Mi mecánico, mi papá, mi mamá, todos. ¿Toda la familia? Sí, todos. Y digo, esto de hacerlos sufrir un poco también por allí, tiene que ver con esto de devolverles de alguna manera con alegría, con algún triunfo, con una carrera destacada. Con los triunfos. Con los triunfos, ¿no? Sí. Con los triunfos, ¿no? Y el abrazo ese que vos necesitás allí antes de largar una carrera. Sí. ¿De quién? ¿Del papá? ¿De la mamá? De mi papá, de mi mecánico. Ajá. Sí, de todos. Tenés muy en cuenta a tu mecánico, ¿no? Sí. Se ve que tenés un buen feeling con el mecánico. ¿Cómo se llama mecánico? Armandito. 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 Mirá. Mirá lo armandito. Le mando un saludo. No, prepare bien la moto, que la cuides. Si no te digo que te vas a sacar el capuchón de la bujía, armandito. No, no. No, no, no. Jamás. ¿Y en tu caso, Saúl? Nada, también así como dijo Turbi, digamos, mi familia, también mi mecánico, eso más que todo, digamos. ¿A qué colegios van? ¿Vos, a mí, a qué colegios van? Al HUD. Al HUD. Al HUD. Ah. Me decías, el próximo ya es el sexto año y... Sí. Pero bueno, hay que seguir. Le voy a seguir metiendo las pilas, digamos. Seguro. Seguro. Bueno, ¿qué te gustaría estudiar en la facu? Eh, tal vez sí lo estaba viendo, pero creo que me inclinaría más por contador público. Uh-huh. Qué lindo. ¿Saúl? Eh, al PIA. ¿Vas al PIA? Sí. Ajá. ¿Y los compañeros de allí, del colegio, qué dicen? Eh, no, o sea, no hablamos mucho, digamos, de eso, pero... ¿En el colegio es colegio? Claro, en el colegio es colegio. En el colegio es colegio y punto. Perfecto. Eh, Turbi, ¿y vos sos el más famoso de la escuela también, así como dentro del motocro? Sí. No hay otro famoso, ¿hay alguien que se destaque así en otro deporte? No, creo que no, no sé. ¿A qué colegio? Esa, ¿a qué colegio? Al PIA. Al PIA también. Sí. Ajá. Llega momento de competencia, hay que faltar en la escuela, ¿cómo manejan ese tema? ¿Les dan el permiso, después tienen que recuperar, cómo es? No, eh, gracias a Dios el colegio mío me, en ese sentido me apoya y me hace un certificado y listo, digamos. Ajá. Hay una compañía, digamos. Sí, hay una compañía. Sí. Bien, ¿Saúl? Eh, sí, también lo mismo, eh, o sea, lo hablo antes con los profesores y todo, digamos, por el tema de los trabajos y eso, pero no. Bien. ¿Y Turbito? Sí, también lo mismo. También. Bien. O sea que... Tranquilo. Ayudan los profes, la parte directiva y demás, pero ustedes también responden a eso. Sí, sí, sí. Por parte de ustedes. Tiene, sí, tiene algunas cosas el ser famoso, pero tiene también alguna regalía, ¿no? Esto de ser famoso, que te vas y te sentás a tomar algo por allí en el bar, a desayunar, a merendar, y ya viene alguien que te pide un autógrafo, estas cosas de ser famoso, ¿no es cierto? Pero también tiene algunas regalías, en el colegio dice, no, pará, profe, sí, escuchá, vengo de correr allá y gané, 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 profe, ¿ah? No, no, no es para tanto, no, no es para tanto. Hay que cumplir también con la escuela y más aún, me imagino, la mamá, el papá, todo. Sí. Turbi, anda a estudiar, anda a estudiar, no te hagas loco. Mi mamá. Ah, la mamá. Mi mamá, claro. Sí, la mamá, la mamá, siempre lo hago. Recién, Juancito, les preguntaba el tema de la familia, quién estaba detrás. ¿Quién está ahí atento al llamado cuando terminó una competencia? Tía, padrino, madrina, abuela, estoy bien. Porque, viste, que, por favor, cuídate, no te vas a lastimar, no te vas a golpear, que no te vas a... Mira, Saúl, se rima y parece que ya sabe quién le dice. Eh, no, mi mamá, porque mi mamá no suele viajar con nosotros, entonces, mi mamá, digamos, es la que siempre está preguntando. Es la que está ahí. Sí. Pues, por favor, termina la competencia y me escriben. Sí, sí, sí. ¿Quién dice? ¿Emi? Sí, la mamá. La mamá. ¿Y tú? Mi mamá. Ay, las mamás somos así. ¿Por qué a los papás lo dejan más? No, no, están ahí los papás. Lo que pasa es que capaz que el papá se hace más presente. Claro, acompáñense. No porque esté presente la mamá o el papá. En este caso, ¿no? De lo que es competencia, de poder acompañarlo, de viajar. Seguro. Y la mamá a veces se queda, y hasta a veces por miedo, por cuestión de, ay, pero si se cae yo me muero. Sí. Si se golpea yo me muero. Entonces, mamá, no, no vengás, porque si no me pongo más nervioso. Pero bueno, sin duda la mamá está. Bueno, lo cierto y lo concreto es que ahora es Catamarca. Hay que sacar el ponchito catamarqueño y rebonearlo en el Campanas. Así que todo listo, todo preparado. Mucho público, porque el Campanas siempre lleva mucho público. ¿Esto ocurre? Digo ustedes que van por todos lados. ¿Ocurre en otros lados? No, Catamarca creo que es una de las provincias que más atrae al público, que bueno, como dijiste recién, se siente el wow cuando pasan algo y eso es terriblemente, y bueno, se hace como un eco a través de las montañas, así que Catamarca es una de las provincias y bueno, uno de los mejores circuitos que tiene Argentina en sí, así que felicitar a lo que vendrá a ser Catamarca Deporte, al gobierno y Guillermo Perno por todo el trabajo que están naciendo, ¿no? La verdad, extraordinario y esto dicho por, no ustedes porque sean catamarqueños, sino también por muchos pilotos. Muchos pilotos que vienen a Catamarca dicen es un circuito fantástico y la verdad que vistoso para quienes vamos a ver, lo es. Sí, sí. Extraordinario y ahora ustedes, bueno, lo corroboran como piloto, que es un circuito extraordinario. ¿Hay alguien a quien quieran agradecerle ustedes más allá de la familia? En tu caso, Turbe. Yo a Belgrano Motos. ¿A Belgrano? A Beli Competición, a Luz Cisterna y a todos los que me apoyan. Seguro. Bueno. A todos. ¿Qué? A mi papá, a mi hermana, a mi mamá, a todos. A toda la familia. Sí. Aparte de la preocupación, hace falta algún dinerillo, ¿no? Para competir en esto, ¿eh? Tiene su costo, sus viajes, un montón de cosas, ¿no? Sí. Bueno. ¿En tu caso, Saúl? Nada, agradecer a mi familia, a mis entrenadores, a mi psicólogo. Y... Y... Vale. Bueno. Trabajal, a Andrea Chayle, Marcelo Santillán, a Lóvalo y... Fede Moya, que es mi entrenador. Y bueno, también a Augusto Agostini, que... Que gracias a él, estoy atrás de un partidor. Porque fue el que puso la moto, puso todo. Así que, muy contento con lo que hace el Augusto. Eh, Augusto es un gran tipo. Es un gran tipo y sabe esto de lo que es la adrenalina. ¿Vieron esa foto anterior? ¿La podés poner de nuevo un segundo a esa foto anterior que estábamos teniendo en pantalla, Maxi? Eh... No sé si te joda la... No, era otra. Eh... No sé si te joda la vida. Pero, eh... Miren, esa. Esa es la foto. Miren ustedes la distancia entre una moto y la otra. En una curva, evidentemente, porque están todos inclinando el cuerpo. Eh... Y tengo... Tengo una pregunta para... Para ustedes. Eh... ¿Qué se siente? ¿Qué... ¿Qué se puede llegar a pensar algo? ¿A mirar algo? Porque quienes estamos viendo, lo vemos volar a una altura de 3, 4 metros, como si nada, arriba de uno de los bordos, por ejemplo, el principal que tiene el Campana del Rosario. Eh... Y uno... Uno... Se imagina, no sé... ¿En qué estarán pensando? ¿Se puede llegar a pensar algo en ese instante? En ese momento es todo muy difícil. O sea, es como que se pone todo junto. Pero bueno, hay que tratar de tener la mejor reacción. Y bueno, una vez que salí primero, todo es el 80% de la carrera, así que... Lo más importante es la alargada. Uh-huh. No hay mucho que pensar, digamos. No hay demasiado. No. ¿Vos, Saúl? Eh... No, en mi caso no... También como Emi, que dijo, no tenés muchas cosas, digamos, para pensar, sino... Simplemente, digamos, ser lo más rápido por si llega a pasar algo, alguno se cae, algo trata de esquivarlo lo más rápido. Claro. Pero no, no hay muchas cosas para pensar, digamos. Y después de la primera curvecita que hay a la derecha, allí, después del partidor, ahí en el Campana, ya... Ah, de todo. Ahí se empieza a acomodar todo, ¿no? Sí. Ahí ya se comienza a acomodar todo. Turbito, ¿qué querés que te diga? Sos un extraordinario en lo que haces. Lo has demostrado ya y con creces. Estás puntero en el Campeonato Nacional. Con tu edad, con tu tranquilidad, con esa... Con esa mirada, este, realmente de un niño, pero con un espíritu de una grandeza tremenda. Así que, ¿qué querés que te diga? Felicitaciones. Muchísimas gracias. A pegarle, pero recontra duro, el otro fin de semana. Ah, pregunto, esta semana que viene, a partir, no sé, del domingo, ¿entrenan algunos días? ¿Se siguen subiendo a la moto o ya no? Sí, vamos, creo que vamos a entrenar este sábado. Y bueno, que la otra semana todo gimnasio y bueno, vamos a descansar dos días el cuerpito por lo menos. Así active el fin. Ya estar, digamos, en condiciones el fin de como para... Y la noche anterior, ¿se puede dormir o es medio complicado dormir? No, no, se puede dormir, se puede dormir tranquilo. ¿Y se debe dormir? Se debe dormir. Se debe dormir para descansar, para relajarse, para todo eso. Turbito, ¿y la gente de la Junta qué? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Le mando un saludo a toda la gente de la Junta también. ¿Todos los junteños? Sí. ¿Que vengan al circuito? Que vengan, todos. Que vengan, que vengan. Es grande el predio, así que hay lugar para todos, ¿no? Sí. Sería extraordinario, ¿no es cierto? Tener a todo Catamarca allí viéndolos, ese trabajo extraordinario que hacen. ¿A vos suelen ir gente a verte, Saúl? Sí, el año pasado fueron mis amigos, algunos, digamos, a verme. Y dejamos agradecerle a Nino Romero, que es el que me lleva a entrenar todas las carreras, todo me acompaña. ¿A Nino? Sí. ¿Nino Romero? Sí. Ajá. ¿Y por ahí se enoja a Nino o tranqui? No, tranqui. No, tranqui, más tranqui. Es tranqui, es tranqui. ¿Te llevas bien con él? Sí, sí, muy bien. ¿Y qué te dice, por ejemplo, a ver, en algún momento? Nada, o sea, me da algunos consejos, digamos, de lo que ve, algo, pero no, tampoco no me dice muchas cosas, digamos, cuando vamos a las carreras o algo. Cuando vamos a entrenar, sí, digamos, me toma los tiempos, digamos, él me lleva a entrenar. Ayuda, ayuda, colabora, pero cuando llega el día de la carrera te dice, Saúl, vos sabés lo que tenés que hacer. Sí, sí, o está viendo y, digamos, y lo que ve, digamos, me lo dice. Sí, y ahí ve muy bien. En tu caso, Emiliano, tenés, lo habías nombrado, ¿no? También. Sí, bueno, el día de las carreras el que está muy presente es mi hermano, Marcos Carabajal, que, bueno, está siempre muy atento a las cosas que pasan, que, bueno, mi viejo también, que está muy atento, como dijo Armando, y bueno, y todos mis amigos, amigos, familiares, que no pueden verme en otro lado y van a verme acá en Catamarca, así que muy contentos y, bueno, están todos invitados, el 5, el 6, el 7, a Campana del Rosario. Perfecto. Y la que viene, ¿dónde va a ser? La próxima fecha no está bien confirmada, pero hay muchos rumores que dicen que se puede ir tanto a Tucumán, a Tafil Valle, como se puede ir a Córdoba a la Bulay, así que hay que ver. Ah, leí en algún lado de que Córdoba estaba pidiéndola, estaba pidiéndola a la quinta fecha, estaba pidiéndola a Córdoba, y siempre Córdoba cuenta, digo, con algunas posibilidades importantes, como para pedirlo, como para que los escuchen, siempre tienen eventos muy importantes, ¿no? Sí. Así que, bueno, pero a donde fuere, ustedes ya son protagonistas de este Campeonato Nacional, así que vamos a estar muy, pero recontra, mil atentos, nos vamos a acompañar. Turbi, yo te voy a saludar. Gracias. Me quiero sacar una foto con vos, con los chicos también. Emiliano, así que ya sabés, nos sacamos una foto en el circuito y después yo me la guardo. Dale. Después presumo con esto. ¿Jaúl? No hay drama. Ah, concedernos una foto, me van a conceder una foto, ¿no? Como que no. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, felicitaciones por lo que hacen, que es extraordinario, y muchas gracias por venir, por tomarse este tiempito para charlar un ratito con nosotros, para que nosotros los conozcamos un poquito más, para que la gente también los conozca un poquito más. Así que, gracias, gracias, gracias por venir, chicos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno. Ah, mirá, qué grande mi changuito, Saúl Kotler, el mejor, María José Sotomayor. Ah. Ah. Vamos, pilotos, son el futuro de esta nueva generación, Dieguito de Melchori. Ah, mirá, si viene de parte de Dieguito de Melchori, viene bárbaro el saludo, ¿no es cierto? El número uno, el que siempre está atento a todo, digamos, Dieguito. No me digá, qué lindo, qué lindo. Tengo trito por acá, otro mensajito por acá. Hola, felicitaciones a todos, Marcela Brandán, también escribió este mensaje, así que, bueno, las felicitaciones, chicos. Gracias. Otro más, ese es mi pollito, Saúl, el mejor, Carolina Kotler. Ah, mi tía. La tía. Sí, también mando un saludo. La tía Carolina. Bueno, ahí está el saludo. Están todos invitados, 6 y 7, aunque, digamos, el espectáculo va a comenzar el 5, ¿no es cierto? 5, 6 y 7. Cuarta fecha del torneo nacional de motocross va a contar con la estelar presentación de los pilotos catamarqueños, Saúl Kotler, Emiliano Carabajal y el Turbito Herrera que estuvieron esta noche visitándonos en Botinero. Gracias, chicos. Gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Chicos, nosotros nos tenemos que ir en la hora 23. Así es. Tenemos que cerrar y nos vamos, ¿eh? Nos despedimos. Nos despedimos. Gracias a los familiares de los chicos que vinieron a acompañarlos acá en el estudio. Saluden, saluden. Chau, chicos. Chau. Chau, chau. Suerte, éxito, éxito para todos. Nos vemos mañana con Botineros 21 y 30. Chau, chau. Buenas noches.